Bien, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del Binkur Digital. En esta ocasión vamos a aprender algunos trucos que podemos usar con la pestaña en blanco o la famosa About dos puntos blanca. Esta pestaña pues que muchas veces aparece en nuestros navegadores y pues no sabemos por qué existe o por qué está allí. Entonces pues vamos a hacer un uso práctico o divertido de ella. Vamos a ver qué podemos hacer, echar en este código, que podemos trabajar con JavaScript. Dicho esto, empecemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer pues será abrir nuestro navegador y abrir una nueva pestaña. En este caso a mí me abre por defecto esta pestaña, pues yo aquí tengo la pestaña. En fin, lo que haremos ahora, una vez hayamos abierto el navegador, se va a escribir la barra de búsqueda About dos puntos blanca. Lo cual nos llevará a una pestaña totalmente en blanco, que será pues donde empezaremos a jugar con nuestras líneas de código. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer será hacer clic derecho en cualquier espacio de la pantalla y dirigirnos aquí a donde dice Inspeccionar. Nos abrirá aquí este cuadro. En este caso yo estoy trabajando con Google Chrome. Nos va a abrir este cuadro y nos dirigimos acá a donde dice Consul. Aquí es donde empezaremos a escribir nuestras líneas de código. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Bueno, como ya les había dicho hace un momento, esto funciona con JavaScript. Entonces pues no se asusten por el término, simplemente se llama así la sintaxis. Entonces, pues lo que haremos ahora será empezar a hacer cosas sencillas en esta pestaña. Ahora lo que haremos será pues empezar a trabajar. Yo voy a empezar escribiendo mi nombre. Y es importante siempre cerrar con un punto y una contra. Ya escribí mi nombre, ya lo reconoció. Y ya pues se salgo rápido. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo son algunas de las funciones de JavaScript. En este caso nosotros podemos hacer que salgan mensajes emergentes en la pantalla. Para ello lo que hacemos será pues escribir la palabra alert. Escribimos la palabra alert. Y abrimos paréntesis. Cerramos paréntesis.com Nos va a mostrar un mensaje en blanco. Entre los paréntesis es donde pues vamos a escribir el texto que lleva el mensaje. En este caso cuando lo dejamos en blanco nos dice que es un texto indefinido. Volvemos a escribir lo mismo. Alert. Abrimos paréntesis.com Cerramos paréntesis.com Y nos paramos aquí entre los dos paréntesis. Y escribimos algún mensaje. Cabe recordar que siempre tiene que estar entre comillas. Bien. Yo he escrito, este es un texto, carita feliz. Y le voy a dar enter. Como vemos, aquí el cuadro de diálogo dice, este es un texto. Para que si lo quieren hacer después más adelante con más calma, pues aquí debajo en la descripción yo he dejado un pequeño archivo del blog de notas con estos códigos para que lo puedan descargar y pues empezarlo a trabajar allá en su consola cuando ustedes quieran. Bien. Aquí ya hemos escrito alert. Este es un texto. Es solo para mostrar un cuadro de diálogo. Ahora vamos a empezar a lo que es la asignación de variables. Las variables pues es ese elemento que contiene algún tipo de información acerca del código. Lo primero que tenemos que hacer para empezar a asignar variables será escribir la palabra variable, que es la abreviatura de variable. Una vez hayamos escrito la palabra var, asignaremos el nombre de la variable. En este caso yo voy a colocar first name, que sería primer nombre. Este va a ser el nombre de la variable. Ahora vamos a asignar qué contenido queremos que tenga esa variable. Para ello presionamos shift 0, que vendría siendo el igual. Abrimos comillas. Colocamos nuestro primer nombre. Cerramos comillas punto y com. Y le damos enter. Aquí la variable ya ha quedado asignada. Entonces lo que haremos ahora para comprobar que sí ha quedado asignada, será escribir first name. Y nos mostrará el valor que contiene esta variable, que en este caso es mi nombre. Ahora vamos a probar cómo funciona esta variable con otro mensaje emergente. Para ello pues vamos a escribir otra vez alert, alert, alert paréntesis, first name, más, y pues algún mensaje que querramos incluir después del nombre. Por ejemplo, isAways. Cerramos paréntesis, punto y coma, enter. Como vamos a ver, aquí nos ha reemplazado el valor first name, first name, nos ha colocado aquí Santiago, y pues el texto que le hemos añadido nosotros. Sí, eso lo podemos hacer con cualquier cosa. Y si queremos cambiar lo que diga la variable, pues simplemente volvemos a escribir var, first name, igual, comillas. Vamos a poner otro nombre, igual, y ahora pues vamos a escribir acá, first name, enter, y pues como vemos ya ha cambiado lo que es el valor de la variable. Sí, sí, volvámosla a que diga esa variable. Listo. Listo, ya queda otra vez asignado nuevamente el valor de la variable como estaba primero. En javascript, aparte de esto, pues también podemos hacer matemáticas. Entonces, por ejemplo, 20, pues 40. Les voy a dar el resultado, sí. Podemos sumar los números que querramos. Y él seguirá haciendo la asociación. Estos son, pues, unos cuantos trucos sencillos que se pueden hacer con la pestaña Avant Blanca. Que, pues, simplemente no la usamos para nada, porque pues es una pestaña en blanco. Pero, pues, son cosas que se pueden trabajar con javascript. Bien, este ha sido el video de hoy. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video, compartirlo si alguien lo necesita, y recuerden visitarnos en www.elvinculodigital.com Esto ha sido Obdado por hoy. Yo me despido de ustedes. Hasta luego.